Dejaste tu trono para buscarme Y moriste para salvarme Me liberaste del pecado Y me diste valor Alabaré, cantaré, danzaré Libre soy en ti Tú eres grande, fuerte y bueno Poderoso es tu amor Por siempre será el mismo Quiero levantar tu nombre Cristo Y hablar de lo que hiciste Yo me interesaré con tu poder Montaré que libre soy Alabaré, cantaré, danzaré Libre soy en ti Tú eres grande, fuerte y bueno Poderoso es tu amor Por siempre serás el mismo Tú eres grande, fuerte y bueno Poderoso es tu amor Por siempre serás el mismo Libre soy en ti Libre soy en ti Tú eres grande, fuerte y bueno Tu eres grande, fuerte y bueno Y me diste valorando Y me diste valorando Gracias por ver el video. Tú eres grande, fuerte y bueno, ponerás a este amor, por siempre serás en mí mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.